Y esta tarde el grupo denominado Instinto Salvaje se adjudicó la explosión con bombas molotov registradas el martes pasado en Ciudad Universitaria para exigir la liberación de al menos seis de sus compañeros que permanecen presos. Por su parte el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, calificó de cobardes estos actos. Así no actúan los universitarios. Lo repruebo terminantemente, duele y lastima que se afecte a las instituciones y estos señores, esos barbajanes afectaron a la universidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.